FANAMET presenta la sección salud Los juanetes son una deformación en los pies que afecta en su mayoría a las mujeres mayores de 50 años pero aunque usted no tenga esa edad hay algunas causas que lo harían ser parte de la lista por ejemplo los zapatos que usa, la herencia y hasta la forma de caminar El calzado más que todo a nivel de lo que es podología hablamos que lo ideal es que el niño cuando ya aprende a caminar use su calzado no desde que nace que vemos que le ponen medias y zapatitos porque le pueden ir afectando lo que es su pie el niño nace con un pie plano por así decirlo y conforme se va desarrollando va formando los arcos entonces lo ideal es que el niño use zapatos hasta que ya sabe caminar Las personas que presentan juanetes por herencia lo padecen incluso desde la adolescencia el calzado es otro de tantos agentes externos que usted podría considerar para evitarlos El calzado inadecuado más que todo es porque tiene una punta muy estrecha entonces va a hacer que los deditos del pie se doblen haciendo que este dedo que es donde normalmente se ve el juanete aunque también existe el juanete de quinto dedo caiga sobre los otros deformándolos y haciendo la prominencia ósea más expuesta a lo que se roce con el calzado generando así también los dedos se engarran y deformaciones también como lo son los callos Pero si usted ya padece de esta condición le damos soluciones para que evite que su hueso se deforme más Dentro de los tratamientos conservadores para lo que es el juanete tenemos varios protectores más que todo de silicón o de gel Este por ejemplo es un separador que va a ayudar para que el dedo no se nos desvíe y caiga sobre los otros cuatro dedos Entonces se coloca en el primer espacio interdigital haciendo que cuando el zapato esté puesto y se sienta estrecho si es una puntera puntiaguda como las que les mostré el dedo no se vaya a desviar Este es otro protector que se puede usar en el día lo que se hace es colocarlo como un anillo en el dedo gordo y él va a caer con una protección en la prominencia ósea como es de gel entonces la fricción y el choque se lo va a llevar lo que es el protector y no meramente lo que es el hueso Este que tenemos acá es un estilo de protector nocturno los protectores nocturnos van a tener como una base de metal que va a ser obviamente rígida para ayudar a alinear lo que es el primer dedo Entonces en este caso lo colocamos con la parte de dureza o rígida a nivel de lo que es la prominencia ósea Lo vamos a colocar Este iría alrededor del empeine Y esto lo que ayuda a nivel de la noche es alinear al primer dedo en su posición normal Y aunque usted no lo crea otra de las causas de los juanetes son las heridas en el pie desórdenes neuromusculares o deformidades congénitas Quienes tienen pie plano o arcos del pie bajo son también propensos a desarrollar este problema al igual que los pacientes con artritis o con enfermedades inflamatorias de las articulaciones